Lo dijo en la primera hora. Evidentemente hoy es pertinente hacer un análisis del informe a la nación del presidente de la república. El informe a la nación es un ejercicio que anualmente los gobernantes deben cumplir de forma obligatoria, es una norma de carácter constitucional, cada 24 de mayo deben presentar el informe de labores ante el pleno de la asamblea nacional. La sesión solemne en la que se estila justamente esta presentación por parte del presidente de la república de turno. Se supone que ese informe debe abarcar un resumen de lo que ha hecho el gobierno durante el año precedente y por lo general marca un camino derrotero sobre lo que se viene. Está claro que en el caso de Daniel Novoa es una situación atípica. Novoa recién cumplió un día antes del 24 de mayo, el 23 de mayo, el jueves, lo dijimos aquí en este espacio, seis meses en el poder y le correspondía brindar su único informe a la nación correspondiente a este periodo de transición. Y claro, creo que para todos era un interrogante saber qué iba a decir y cuánto tiempo se iba a tomar el presidente. En el discurso de posesión del 23 de noviembre apenas se tomó nueve minutos para establecer un derrotero sobre lo que él iba a hacer ya sentado en el solio presidencial. Y claro, él le señaló, hablo poco pero espeso. En aquel 23 de noviembre también el presidente de la república decía y trataba de marcar distancias con la insoportable polarización política que tiene el país. Yo siempre recuerdo y refiero, cuando yo escucho a Daniel Novoa sin confrontar, confrontar. En política es normal la confrontación, normal, pero si yo me retrotraigo al 23 de noviembre y me quedo con la frase, el anti tiene techo y el pro es infinito, si encuentro una incoherencia de aquella versión de Daniel Novoa del 23 de noviembre con aquella versión de Daniel Novoa sin seis meses después. Porque está claro que el presidente se dio cuenta que hay que confrontar o que le resulta políticamente más rentable confrontar dentro de su visión. Un discurso que yo lo dividí en dos partes. Las nuevas generaciones y los estudiosos de la comunicación estratégica, de la comunicación política, pero sobre todo de las nuevas tecnologías, destacan la forma de comunicar del presidente de la república. Tal vez es una forma que para muchos, sobre todo los de nuestra generación, los de mi generación o los que son anteriores a nuestra generación, es una forma un poco compleja de entender. Dicen los que saben de estas materias que tenemos un presidente que comunicacionalmente se presenta disruptivo, que habla poco y que utiliza mucho el lenguaje verbal o las nuevas tecnologías para llegar a ese electorado que, según los especialistas, es el que verdaderamente le ayudó a Novoa a ganar las elecciones del pasado 15 de octubre en la segunda vuelta electoral. En el medio estamos aquellos que nos quedamos con una serie de sensaciones. De esos 27, 28 minutos del presidente, de los cuales la mitad fueron palabras del jefe de Estado y la otra mitad videos. Videos que, por ejemplo, no sé cómo la gente que escucha radio, la gente que pudo haber seguido por radio el informe de la nación. Videos que no permitieron a la gente que escuchaba acceder al mensaje que visualmente se estaba presentando. Por ejemplo, en el eje de seguridad, allá aparecían unas claquetas con los supuestos logros en materia de seguridad del presidente. La gente que está escuchando, no viendo, escuchando, no sabía de qué le estaban hablando, porque solamente se escuchaba la música y por ahí extractos de personas que felicitaban al presidente o extractos de declaraciones anteriores del presidente de la República. Tal vez abrimos la discusión o podemos abrir la discusión sobre la capacidad comunicacional que tiene el presidente de la República para llegar a esas nuevas audiencias, esa audiencia más joven, que además, como dicen algunos especialistas, forman parte de esto que se denomina la sociedad líquida. Reciben el primer mensaje y esto se va diluyendo de forma inmediata, la denominada sociedad líquida. Pero en el medio estamos aquellos, y ahí voy a la segunda parte, aquellos que creemos que no hubo condumio en el informe presidencial. Sentí que no hubo una frase que marque el titular, el titular, de lo que pudo haber dicho Novoa o anunciado Novoa. Si uno revisa, por ejemplo, el informe a la Nación, son exactamente nueve páginas las que distribuyó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Es un informe de nueve páginas. Y uno se encuentra básicamente con lugares comunes. Tuvimos que tomar decisiones duras, los ecuatorianos vivían con miedo, el país estaba sumido en una profunda crisis. Para lograr el progreso, la mejor forma es hacerlo juntos y trabajar incansablemente hasta lograrlo. Los ciudadanos son los únicos testigos de cada una de nuestras acciones. A pesar de las dimensiones catastróficas en las que encontramos las finanzas del Estado, nosotros no íbamos a abandonar a los ecuatorianos. En el nuevo Ecuador no solo construimos puentes, sino conectamos a las familias. La promesa que les hago hoy a todos ustedes que fuera parte de este nuevo Ecuador es no volver atrás. Soy parte de una nueva generación y de una nueva forma de hacer política. Eso ya lo dijo el 23 de noviembre. Que se abre paso rompiendo los esquemas, rompiendo los patrones de la política tradicional. Estoy de acuerdo cuando el presidente dice que es parte de una nueva generación. Pero sí me hace ruido cuando dice rompiendo los patrones de la política tradicional. Y resulta que hoy están demostrando que están haciendo exactamente lo mismo que se criticó antes. La lucha por la libertad continúa, bla, bla, bla. O sea, si uno revisa el informe, el texto del informe está lleno de lugares comunes. No hay, como digo, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, no hay un titular que marque un punto central y un derrotero sobre lo que se viene. El presidente no dijo nada sobre lo que se viene. He sacado, sin embargo, algunos extractos para analizar con ustedes. Y claro, el primer eje que aborda Daniel Novoa fue el de seguridad. Mostraron algunas cifras del presidente de la república. Creo que son muy discutibles además. Pero vuelve a señalar que hay un antes y un después del 9 de enero del 2024 cuando ocurrió la toma de TC Televisión. Escuchemos ese extracto, por favor. El 9 de enero del 2024 es una fecha que el país nunca podrá olvidar. Fue la tarde donde como ecuatorianos vivimos el alcance del horror que tenía el terrorismo en nuestro país. Y hoy, después de varia información, después de haber desmaterializado inclusive ciertos dispositivos, vemos que inclusive había un intento de golpe de Estado. Abre, gracias. Esa es la segunda ocasión del presidente de la república, creo que es la segunda ocasión. La primera fue en un evento en, era un evento internacional en el Suiz Hotel. Y esa es la segunda vez que le escucha al presidente hablar del tema de TC Televisión. Y dice, sabemos lo que pasó aquel martes 9 de enero, la toma de TC, hecho por el cual incluso un colega periodista, José Luis Calderón, tuvo que abandonar el país por temor y pedir asilo en Estados Unidos. Pero el presidente añade y dice, después de varias informaciones y haber desmaterializado ciertos dispositivos, vemos que inclusive había un intento de golpe de Estado. Como lo dije anteriormente, lo vuelvo a decir en este momento. ¿Cuáles son los hechos, los documentos, las evidencias que respalden esta teoría del jefe de Estado de que hubo un intento de golpe de Estado? Y si hubo un intento de golpe de Estado, ¿quiénes fueron los que intentaron perpetrar semejante desaguisado? O sea, nos volvemos a quedar en la declaración de que hubo un intento de golpe de Estado, como digo, es la segunda vez que en lo personal escucho al presidente, y como dije en aquella ocasión, lo repito, el día de hoy, ni antes ni ahora el presidente ha mostrado evidencias que respalden la teoría de que supuestamente hubo un intento de golpe de Estado. porque además hay que entender lo que histórica y por definición significa un golpe de Estado. Hay que entender aquello. Y un golpe de Estado desde la concepción tradicional, las Fuerzas Armadas, esto ha sido histórico y planetario, han tenido un papel protagónico y preponderante. Entonces, hablar así no más y decir que hubo un intento de golpe de Estado sin ningún tipo de contexto, a mí sí me parece cuestionable. Yo sí creo que si el señor presidente de la República y su gobierno tienen evidencias, dice Canawell, lo lógico es que pongan la denuncia. Pusieron ya la denuncia del intento de golpe de Estado. Le pidieron a la señora fiscal general del Estado que haga la investigación correspondiente. Le presentaron algún tipo de evidencia. Hay algo que el país no se ha enterado. Porque una declaración de ese calibre viniendo de la boca del presidente de la República no se puede quedar solamente en eso. tiene que tener un sustento. ¿Cuál es la evidencia a través de la cual el señor presidente de la República insiste en que hubo un intento de golpe de Estado? y esto además lo ató con otra parte de su discurso. Cuando hablaba de las mafias el señor presidente de la República hizo enfrentamiento con las mafias. Pónganme el siguiente video, don Robert y don Diego. El compromiso y sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme. Pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país. En instituciones públicas, en empresas públicas, en gobiernos locales, en nuestros barrios. Están en todos lados. Ato esto con lo otro. A ver, está claro y me parece a mí que el caso metástasis, sobre todo el caso metástasis, le han permitido al país conocer este maridaje entre poder político, abogados en libre ejercicio, función judicial, fiscales, policías, guías penitenciarios con las mafias. El caso metástasis yo sigo señalando, lo que conoció el país en diciembre. Sobre lo cual, como lo dije en diciembre y lo he venido diciendo a lo largo de estos meses, el país debe saber la verdad. Y desde ese punto de vista el país tiene que apoyar el desarrollo de los procesos investigativos. Les puede caer bien o mal a la señora fiscal general del estado. Aquí no se trata de la persona, se trata de la institución y de lo que tiene que investigar la institución. Ese caso metástasis le permitió al país conocer este maridaje. Pero sí nos gustaría saber cuáles son las instituciones además de estos malos funcionarios que han estado involucrados, que le están haciendo, le siguen haciendo el juego a las mafias. Porque a partir de metástasis se supone que debería haber toda una revolución institucional para poder extirpar esta relación de las mafias con las instituciones del estado. Yo ahí también me quedo pues con una gran interrogante. ¿Cuáles son esos cómplices? ¿Esos cómplices? ¿Hay cómplices a ese nivel macro? ¿Hay personajes de la política o personajes de las instituciones que tienen una relación con estos grupos de delincuencia organizada? Pese a eso el presidente dice que se ha recuperado la institucionalidad no el siguiente sino el siguiente no el que viene inmediatamente sino el siguiente el que dice recuperamos institucionalidad. Sé que para algunos les es difícil comprender lo que es el nuevo Ecuador pero se los resumo en una frase recuperamos la institucionalidad del país. ¿Cuál institucionalidad si el presidente se ha recuperado? Dos años el Ecuador no tiene superintendente de bancos. Recién el Consejo de Participación Nacional y Control Social ratificó una designación de diciembre del dos mil veintidós. Como este país se ha acostumbrado a la transitocracia y aquí estamos gobernados por transitorios o por encargados aquí creo que importa poco que la institución que tiene que controlar al sistema financiero ecuatoriano no tenga superintendente desde hace dos años. ¿Cuál institucionalidad cuando por ejemplo siguen las disputas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Cuando siguen las disputas por la Defensoría Pública se están peleando adentelladas ese cargo cuando tuvimos un proceso largamente complejo y hasta cuestionado por el cual el mejor puntuado la semana anterior dio un paso al costado seis años un defensor público encargado cuando tenemos una Defensoría del Pueblo encargada porque tenemos un defensor del Pueblo encargado cuando tenemos a los miembros de la función electoral en funciones prorrogadas por lo menos dos de los cinco porque no llevaron adelante el concurso para renovar parcialmente la función electoral cuando tenemos un Consejo de la Judicatura con cinco suplentes ¿me explico? ¿de qué hablamos? yo siempre les digo tengamos un ejercicio de memoria sobre lo que pasa a nivel institucional en este país porque es fácil decir que se ha recuperado la institucionalidad y yo pregunto ¿cuál institucionalidad? cuando el propio señor presidente de la república se demoró cinco meses en nombrar un ministro en este caso ministra titular del interior le tuvo encargada a una sola persona la cartera de gobierno y la cartera del interior y finalmente después de la consulta nombra a Mónica Palencia solo como ministra del interior la cartera no tenía ministro titular desde que le pidieron la renuncia a Andrea Robo tenemos un ministro encargado de energía que es Roberto Luque y Roberto Luque está encargado de dos instituciones que son complejas el ministerio de transporte y obras públicas y el ministerio de energía y minas y no tenemos ministro titular ¿de qué institucionalidad se habla cuando en este momento hay una polémica sobre lo que va a pasar en el futuro con el ministerio de la mujer y derechos humanos? entonces a mí me hace ruido cuando dice hemos recuperado la institucionalidad esto ya lo dijo Moreno en su momento perdón el símil pero hay que hacerlo presidente Moreno luego de la consulta popular del 4 de febrero del año 2018 hablaba de recuperar la institucionalidad y todo fue un caos y al final del día el tiempo demostró que fue un caos entonces yo si quisiera entender acá por ejemplo un mensaje a propósito de lo que dice el presidente me dice un oyente falso dice no hay transformación sin depuración los países que realmente han querido limpiar las instituciones lo primero que hacen es un acuerdo pero no para para pasar leyes económicas urgentes para subir el IVA o favorecer negocios privados ya vamos a revisar eso sino para depurar primero las entidades de seguridad que son principalmente permeadas por el crimen organizado mi pregunta es el presidente y acá también pregunta al oyente ha hablado de depuración ustedes escucharon hablar de depuración el viernes yo no le escuché hablar de depuración al presidente yo no le escuché al presidente hablar de depuración en la policía y no le escuché hablar al presidente de fuerzas armadas por eso digo si ustedes revisan las nueve páginas del discurso el discurso es lleno de lugares comunes no dice con certeza si es que ha habido o no por ejemplo depuración si usted quiere recuperar la institucionalidad tiene primero que depurar y tiene que mostrar al país el resultado de la depuración ¿me explico? ¿qué más? dijo el señor presidente en otro extracto presidente ha dicho que no transará con las mafias ahí sí el video anterior don roberto el nuevo ecuador no tranza con el narcotráfico no tranza con la narcopolítica no tranza con los terroristas ni ninguna de sus disfraces históricos el nuevo ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos que hasta quieren que se sentencie a su país hasta ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando por más difícil que sea y a pesar de todos los ataques que esto nos genera no transaremos en contra la seguridad y la justicia del estado ecuatoriano ¿qué nos quiere decir ahí el presidente? porque a ver entre líneas buena parte de esta reflexión que hace el presidente sin mencionarlo el presidente no habló directamente de la incursión de fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito no lo dijo ya no dijo el 5 de abril hicimos tal cosa no lo dijo dijo esto que acaban de escuchar y se refirió indirectamente a Rafael Correa y es Rafael Correa el que ha pedido públicamente a nivel internacional una sanción para el gobierno ecuatoriano una sanción internacional para el gobierno ecuatoriano será una sanción internacional entonces sin mencionarlo lo menciona Correa pero no dijo abiertamente o no justificó abiertamente el episodio del 5 de abril cuando el asalto de la policía violando la convención de Viena provocó la captura del ex vicepresidente Jorge Glass que está cumpliendo dos sentencias penales condenatorias ejecutoriadas por los casos Odebrecht y sobornos y que tiene pendiente todavía la continuación del caso de reconstrucción de Manaví pero ese fue un rayón inicial digamos ese fue un rayón posterior a revolución ciudadana antes de eso hubo otro rayón a revolución ciudadana a propósito de la ausencia de los asambleístas del correísmo en la intervención del presidente hemos impulsado reformas legislativas la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes estamos seguros que están pendientes desde sus casas ahí por ejemplo en eso no voy a tener razón porque claro y voy a volver a la crítica que yo hice en su momento la bancada de revolución ciudadana la organización política del expresidente correa tenía una un alianza implícita con el gobierno o sea aunque lo nieguen tenía una alianza política legislativa con el gobierno esa alianza permitió el 17 de noviembre armar los cuatro directivos de la asamblea nacional esa alianza permitió el 17 de noviembre distribuir las comisiones legislativas y a través de esa alianza revolución ciudadana controla cuatro con presidencias cuatro de las 15 comisiones legislativas tiene presidencias gracias a esa alianza con los votos de revolución ciudadana el gobierno logró la aprobación de cuatro de cinco proyectos de ley de urgencia económica y aunque a los señores de revolución ciudadana ya no votaron a favor del aumento del IVA a mi modo de ver lo dije antes lo digo hoy lo diré mañana para mí todo fue un tongo por la manera como dejaron abierta la posibilidad de que por la vía de un veto parcial el presidente de la república insiste en el aumento del IVA y aunque despotricaron no anunciaron una ruptura ni un paso a la oposición no importa que le hayan metido la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano a través de los tres puntos porcentuales adicionales del IVA ¿saben cuándo rompieron con el gobierno? cuando capturaron a Jorge Glass entonces para muchos hubo la sensación de que claro cuando se trataba de afectar los intereses de las grandes mayorías mantuvieron la alianza política con el gobierno aunque la niegan aunque no hay un papel por escrito pero cuando se metieron con Jorge Glass ahí sí rompieron con el gobierno hoy se pasan a la oposición y ahora sí no van a la asamblea haciendo lo mismo que les hicieron a ellos cuando eran gobierno porque es chistoso cómo se mueve la política cuando el correísmo era gobierno los otros sectores políticos de oposición no solían ir a escucharlo a Rafael Correa en la intervención ante el pleno de la asamblea nacional en los informes a la nación ¿ya? y ahora hacen lo contrario porque la política es así se suelen manejar así ¿no? entonces vamos en esta parte por ejemplo yo sí le doy la razón a lo que dice Novo porque ahora sí decidieron no ir pero por supuesto que estaban pendientes porque luego se dedicaron a tuitear ¿qué dijo el presidente de la crisis energética? póngale por favor en Nuevo Ecuador no solo bajamos los niveles del déficit de energía sino que estamos trabajando muy fuertemente para solucionar la crisis energética de tal manera que los ecuatorianos en el futuro no tengan que pasar por un racionamiento energético más en otras palabras estamos limpiando lo que embarraron los del pasado aquí por ejemplo en esta parte esto es el reflejo esto que acabamos de escuchar es el reflejo de cómo se desarrolla el informe de la nación no presenta datos no presenta cifras no explica cómo encontró energéticamente al país no volvió a insistir en la teoría del sabotaje que la manejó su secretario de comunicación en su momento una semana antes de la consulta popular ¿se acuerdan? no mencionaron el papel del ex ministro de energía la cual responsabilizaron del supuesto sabotaje y ya ni lo mencionan la tesis del sabotaje les duró ¿saben qué? una semana la semana anterior a la consulta popular después de la consulta popular no volvieron a hablar de la tesis del sabotaje y solamente se repite desde la generalidad ¿qué están haciendo para solucionar la crisis? ¿cuánto han invertido? ¿qué se va a comprar? ¿qué se va a mantener? ¿qué va a pasar en el siguiente estillaje? ¿cuál es la proyección? al menos yo como ciudadano y como periodista hubiese esperado que el señor presidente de la república nos permite y nos genere una explicación mucho más profunda sobre la crisis energética y también el presidente nos presentó cifras económicas tenga la bondad esas cifras económicas que presenta el presidente de la república interesantes para el análisis ¿no? y aquí yo quiero destacar el espectacular trabajo que hizo Lupa Media Lupa Media es una que siempre la menciono en este espacio Lupa Media es un esfuerzo periodístico de verificación de datos que nos permite conocer si lo que dicen las autoridades o los voceros es verdad o no entonces ellos tienen las herramientas cuentan con las herramientas y hacen la verificación por ejemplo reducción de mil puntos del riesgo país falso la reducción del riesgo país fue de 662 puntos y no de mil desde que Novoa asumió el poder según cifras del Banco Central del Ecuador cuando comenzó su gobierno el 23 de noviembre el riesgo país era de 1925 puntos y la cifra más actual al 23 de mayo de 2024 es de 1263 puntos fuente Banco Central del Ecuador sobre los 105 mil empleos ¿dónde están esos 105 mil empleos? insisto tal vez el equivocado soy yo pero permanentemente durante los últimos meses el gobierno ha ido hablando de 25 mil de 50 mil de 60 mil de 65 mil de 120 mil ahora 105 mil ¿dónde están esos empleos? porque capaz que es cierto pero ¿dónde están? porque además esa cifra que da el presidente de 105 mil dista mucho por ejemplo de la cantidad de personas que ya no gozan de la seguridad social o que han sido desvinculadas de sus trabajos y que ya no fueron parte de las cifras de la seguridad social y eso es facilito de ver con las cifras del INEC y las cifras del IES ¿dónde están esos 105 mil empleos? ¿qué dice el señor presidente de la república? y así por el estilo ¿qué publicó Lupa Media por ejemplo? vamos mostrando los grafiquitos rapidito vamos con el primero presidente ha dicho que desde que llegamos y esto no lo dijo él hablando por si acaso ese es mi cuestionamiento por ejemplo la parte en donde algunas cifras las presentaron solamente en claquetas que ni siquiera tenían locución tenían una música de fondo o sea si usted estaba escuchando por radio usted no sabía de lo que le estaban hablando póngame la primera claqueta por favor desde que llegamos reducimos las muertes violentas según 27% apareció una claqueta falso dice Lupa Media en los seis meses de gobierno el presidente Lupa se han registrado 2841 homicidios intencionales en el mismo rango de tiempo que el gobierno pasado en el gobierno pasado se registraron 3433 lo que representa una reducción del 17,24% y no de 27% como señaló el actual mandatario siguiente otro falso ya vimos la reducción de los mil puntos del riesgo país lo acabamos de revisar póngame la siguiente exportaciones falta contexto exportaciones desde el primer semestre crecieron un 8.2% en dólares y un 12.2% en volumen ya hay una fuente de FedExport que se tomó el tiempo Lupa Media de con esa fuente validar esa cifra y dar cuenta que falta el contexto para explicar ya que el último informe disponible de la Federación Ecuatoriana Exportadores en el primer trimestre del 2024 las exportaciones totales del país alcanzaron 8.076 millones de dólares lo que representó un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo del 2023 los envíos no petroleros ni mineros constituyeron el 59% del total exportado y experimentaron un incremento del 1% respecto al valor exportado durante el primer trimestre del 2023 lo que equivale a un aumento de más de 42 millones de ingresos en divisas es importante señalar que estos datos corresponden al periodo de enero a marzo del 2024 es decir al primer trimestre de este año y no al primer semestre lo que indica una imprecisión por parte del primer mandatario siguiente habilitamos el puente sobre el río blanco con una inversión de 1,42 millones de dólares engañoso engañoso ¿por qué? porque todo el proceso se llevó durante la administración anterior de Guillermo Lazo siguiente invertimos 977 mil dólares en el mantenimiento del puente de los caras falso la inversión para el mantenimiento del puente de los caras se gestionó durante el gobierno de Guillermo Lazo y no durante el mandato de Daniel Novoa siguiente este sí verdadero 21 puentes baile un costo de 4.95 millones de dólares este sí verdadero y por ejemplo tal vez el más importante de los últimos puentes es aquel sobre el río Lelia en la carretera Loac Santo Domingo siguiente pero del verdadero saltamos a otro falso 120 mil cupos para universidades institutos tecnológicos en octubre de 2023 el gobierno de Guillermo Lazo anunció aumento del 66% en los cupos para la educación superior pasando de 87 mil plazas de estudio en 2021 a 145 mil en 2023 un enfoque en el impulso de formación tecnológica sin embargo hasta la fecha no hay registros de que esa cantidad se haya aumentado y la última engañoso 186 ambulancias nuevas adquiridas las ambulancias no fueron compradas ni gestionadas durante el gobierno del actual mandatario sino que la adquisición se realizó durante el mandato del presidente Guillermo Lazo gracias la importancia de tener una visión crítica crítica lejos de los sesgos ustedes pueden apoyar o no al presidente de la república pueden estar o no de acuerdo con lo que dice pero verifiquemos hasta para no comer cuento hasta para no comer cuento un par de comentarios adicionales porque ya lo tengo a la unidad así se ha enlazado ya vamos a conversar con él que me dice acá un oyente los que vimos desde afuera de la asamblea nacional desde un computador la gente que esperaba no va al ingreso no era una multitud no me impresionó la cantidad llevados pagados o sin pagar no era de abrir la boca la cantidad el discurso con fuerza en el sentido que mantiene esa soberbia y arrogancia sin despeinarse con rostro sereno y calmado no tuvimos un solo anuncio que enganche con el corto plazo y su gestión a futuro por eso digo yo no me quedé con un titular yo no sé qué va a hacer el gobierno en los siguientes meses o en el año porque en este momento comienza un año el último año que le queda Novoa de este gobierno de transición no sabemos si Novoa será reelegido o no es el último año del actual periodo yo no sé qué va a hacer no dijo nada del precio de los combustibles por ejemplo no dijo qué iban a hacer con la inversión pública no dijo qué iban a hacer a nivel institucional no dijo qué iba a hacer con la plata del Fondo Monetario Internacional perdóneme sí es mérito que todo lo descrito desde una gestión de seis meses que ningún monetario anterior hizo en tan poco tiempo me dice el oyente incluye una consulta que clama por seguridad y seguimos extendiendo decretos de excepción Manta vive ataques dos ocho personas al día sin embargo le informa a la nación de palabras y videos que no se veían bien debe resumir la gestión pero también debe ver el futuro de eso no escuché un solo anuncio qué va a hacer Novoa en adelante yo no sé qué va a hacer Novoa en adelante no tengo la menor idea de lo que va a hacer Novoa en adelante porque no lo dijo no fue claro y mientras con esto cierro para alguna gente era más importante hablar de los zapatos del presidente de la república que me pareció una ridiculez el enfocar el debate porque uno puede bromear sobre el tema de los zapatos del presidente bromear pero no centrar el debate en eso ya podemos bromear de los zapatos del presidente si estuvieron bonitos estuvieron feos ya podemos bromear de eso pero sin perder la capacidad de análisis sobre lo de fondo y sobre lo que está pasando en la república porque el presidente nos presenta ese país ese país que no necesariamente es el país real en el que en el último fin de semana leo el tweet de Mónica Velásquez siete crímenes en el distrito Mante en las últimas doce horas masacre en Tenguel provincia del Guayas deja tres personas asesinadas sicarios dispararon y lanzaron explosivos dos hombres fueron asesinados frente a una playa de Jaramijo tres personas heridas por ataque armando en Machial en el sur de la ciudad de esto vea no se dice nada ciegos sordos mudos nada tengamos juicio crítico sobre el tema primera plana todas las noticias todas las voces Mónica Velásquez Mónica Velásquez Mónica Velásquez Gracias.